Ya el tema trazado de figuras. Ya habíamos estado viendo la anterior clase. Hemos estado rellenando esta parte teórica. Hemos visto los vértices pares, vértices impares, condiciones necesarias para poder dibujarlas en un solo trazo. Muy bien. Listo, vamos a hacer ahora ejercicios, ¿ya? Vamos a hacer ejercicios. Ustedes van a hacer los ejercicios y van a estar escribiendo ahí en el chat sus respuestas. Ya, listo. A ver, vamos a los ejercicios de aplicación. Entonces hay que recordar un poco lo que hemos visto en la anterior clase, ¿no? Bueno, ya, vamos a hacer directamente el, a ver, la 1, la 2 y la 3, ¿ya? La 1, la 2 y la 3. Vamos a hacer los ejercicios. Y ustedes van a enviar sus respuestas, como les digo, al chat. Ya, a manera de participación por parte de ustedes. Ahí está. La 1, la 2 y la 3. Entonces me envías tu respuesta por el chat. Pones la 1, en qué secuencia es, verdadero o falso. La 2, hay que rellenar ese espacio. Y la 3, también ver si es verdadero o falso. A ver, tienen unos 5 minutos, creo, para poder resolver estas 3 primeras. Solo las 3 primeras. Y después ya continuamos haciendo las demás. Ya, ahí está la 1, la 2 y la 3. Ya, a ver, comiencen. Si tienen alguna duda, preguntan por el chat o activan su micro. Gracias. 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 Ya, muy bien. A ver, vamos a revisar. Vamos a revisar las respuestas que me están enviando aquí. Ya, a ver. A ver, los alumnos solamente hasta el momento están participando y tienen nota de participación. O sea, están en clases. Porque alumno que no participa, yo lo estoy considerando que no está, pues, en clases, ¿no? De repente está, lo ha conectado ahí el celular y listo. Y se fue a hacer otras cosas. Bueno, es como si tuviera una falta. Eso se les ha advertido desde el comienzo. Bueno, a ver. Bueno, a ver, los alumnos que están participando son Michelle, muy bien. Juana María Sosa, estoy anotando aquí en mi registro, Juana María Sosa, Daniela, Daniela Marqués, Georgian, la Conde, la Conde, muy bien. Tracy, Fernanda González, Fernanda González, todos se anotan en el registro, ¿ya? Eso se les había indicado. Kevin, Kevin, tienes que poner tu apellido, ¿ya? Nombres y apellidos es. Si no pones tu apellido, no te voy a considerar. ¿Y quién más? Nayeli. Muy bien, Nayeli. Son nueve alumnos que están participando. Los únicos que quieren aprobar, creo. Ya. Continuamos. A ver, vamos a resolver entonces. Todos me han enviado solo de la 1. Bueno, Kevin me ha enviado de las 3. Muy bien, Kevin. Ya. Muy bien, las respuestas entonces ahí están. Eso no se borra y ahora yo voy a resolver. A ver, en la primera dice, un vértice es la intersección de dos líneas o más verdadero, ¿no? Verdadero. Porque un vértice es así. A ver, vamos a dibujarlo. Un vértice es así. Es una puntita, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es un vértice. Es la intersección de dos líneas o más. Claro, aquí hay dos, ¿no? ¿Puede haber más? Sí, puede haber por aquí otra. Por aquí otra. Igual esto es vértice. Esto de aquí es vértice. Puede haber también. Entonces, eso es un vértice, ¿no? Muy bien. ¿Verdadero entonces? La segunda proposición dice, vértice par es aquel donde convergen un número par de líneas. ¿Verdadero? La tercera. Vértice impar es aquel donde convergen tres líneas. Falso, ¿no? Porque no solamente convergen tres líneas, sino cuántas. Un número impar de líneas. O sea, tres, cinco, siete, etcétera. No solamente tres. Pero aquí me está diciendo solo tres, ¿no? O sea, vértice impar es aquel donde convergen tres líneas. Me está asegurando. Entonces, no. Es falso. Pero la respuesta es verdadero, verdadero, falso. Ya, corrijan ahí. Verdadero, verdadero, falso. Muy bien. Pasemos a la dos. Dice, para que sea posible recorrer una figura sin pasar una misma línea dos veces, la figura debe tener a lo más, a lo más que. Vamos a ver sus respuestas. Ya, no. No me han enviado de la dos, ¿ah? Solo la uno. Mitad de puntaje nomás entonces. Dice, para que sea posible recorrer una figura sin pasar una misma línea dos veces, la figura debe tener a lo más que. ¿Qué caso? Habíamos visto varios casos, ¿no? El primer caso era cuando la figura tenía un número par de vértices. Ya, un número par de, o sea, un número par de vértices pares, ¿sí? Todos deberían ser pares, ya. Eso es uno. Otro, el otro caso es, a lo más, dos puntos impares y los demás deben ser pares. Entonces, aquí tenían que completar así. Debe tener a lo más dos vértices impares, ¿ya? Dos vértices impares, es a lo más. Y los demás pares. Y los demás deben ser pares. Ya, eso debían responder ahí. Ya, a ver, otra vez. La figura debe tener a lo más dos vértices impares y los demás pares para poder dibujarlo. O todos tienen que ser vértices pares, ¿no? Esa era la condición, ese era el caso. Ya, eso sería en la pregunta dos. Muy bien. Y en la pregunta tres nos dice, la siguiente figura es posible dibujarla de un solo trazo, comenzando desde un vértice y terminando en el mismo vértice. Para poder dibujarlo en un solo trazo, el caso uno dice que debe tener, debe tener, o todos sus vértices deben ser pares. Este vértice es par, sí, porque hay dos líneas que convertir. Este vértice es par, sí, porque hay cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Este es dos, este es cuatro, este es dos, o cuatro, y este es dos. Todos tienen el número o vértices pares, ¿no? Todos tienen vértices pares, entonces, por lo tanto, si se puede dibujar de un solo trazo, sería verdadero. Muy bien. Listo, pasemos a la cuatro. A ver, la cuatro dice, la figura, o la siguiente figura es posible dibujarlo o recorrerlo sin pasar por el mismo trazo. ¿Verdadero o falso? Entonces, tenemos que contar los vértices, o ver si los vértices son pares. Este es par. Aquí tengo uno, dos, tres, sí. Este vértice es impar, miren. Impar. ¿Por qué es impar? Porque hay tres líneas que convergen a un punto. Uno, dos, tres. Este es un vértice impar. Le voy a poner y de impar. Ese es un vértice impar. Listo. Este de aquí es un vértice par. Y este también es otro vértice impar. ¿No? Ya. Pero, ¿qué dice el segundo caso? A lo más debe tener dos vértices impares. Y los demás deben ser pares. A lo más. Solamente aquí tiene dos vértices impares. ¿No? Dos vértices impares. Y los demás son vértices pares. Entonces, sí se puede dibujar, ¿no? Sí se puede. Porque el segundo caso me dice eso. A lo más debe tener dos vértices impares. A lo más. Y todos los demás deben ser impares. Eh, pares, perdón. Todo es verdadero. Muy bien. Verdadero. Ya. Las cinco les dejo para ustedes. Respuesta de las cinco. No. 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 Listo. A ver, para esta pregunta. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho alumnos que están participando. Muy bien. Listo. Muy bien. Ya. Vamos a ver entonces si es correcta sus respuestas, ¿no? Ya. A ver, vamos a contar entonces si los vértices son pares o impares. Este vértice es vértice impar. Este es impar. ¿Por qué? Porque tiene tres líneas que van a un mismo punto. O que chocan en un mismo punto, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces, a mi impar. Aquí también hay impar. Este también es impar. Vértice impar. Ya. Impar por aquí. Impar por aquí también. Mira. Y este de aquí también es impar. Porque hay tres líneas que convergen a un mismo punto. Impar. Todas. Todos los vértices son impar. Todos los vértices son impares, entonces. Pero, ¿qué decía en este, en el caso dos? O en la pregunta dos también, ¿no? De que a lo más debo tener dos vértices impares. Pero aquí tengo cuatro. Cuatro impares. Debo tener dos, nada más. Entonces, por lo tanto, es falso. Es falso. Ya. Es falso. Ya. Bien claro dice la regla, ¿no? A lo más debo tener dos vértices impares. Todos los demás deben ser pares. Así es. Muy bien. Continuamos. A ver. Aquí tenemos full gráficos, full ejercicios. Son 14. A ver. ¿Qué nos pide a partir de las 6? Nos dice a continuación. De las preguntas del 6 al 13, se dan tres pares de figuras. ¿Cuál de ellas es posible dibujarla de un solo trazo? A ver. Veamos la primera. O la 6. La pregunta 6. Tengo estas figuras. Tengo figura 1, figura 2, figura 3. Sí. Tenemos esas figuras. Lo único que hay que ver es cuál de esas tres, de repente todas, de repente solo dos o de repente una, se puede trazar con un solo trazo. ¿Ya? Se puede dibujar con un solo trazo. Muy bien. A ver. Las 6. Respuestas. A ver. Alumnos que hayan entrado tarde y que no les haya tomado asistencia, me tienen que avisar. Yo no voy a volver a tomarles lista, pues, yo ya tomé. Después no quiero que me estén llamando sus papás, su mamá, y diciendo por qué le puso falta a mi hijo. Él ha entrado tarde y no ha avisado. No voy a volver a tomar lista para los tardones. Tienen que avisar. Si no, se quedarán como falta. Y no quiero reclamos después, por favor. Entonces, profesor, te quería avisar sobre mi tardanza a los 12 minutos. Es que no me llegó ningún mensaje del Zoom y del WhatsApp, y dije, voy a buscar, por ejemplo, el Classroom. En el Classroom decí que entre. Perdón por mi tardanza, por eso. Ya, 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 muy bien. ¿Alguien más? Erick. Pero has entrado tarde, Erick. Por eso de repente no te he llamado. Ya, ¿quién más? Listo, creo que son los dos. A mí, profe. ¿Apellidos? Anil. Ya. Listo. Muy bien. ¿Quién más? Ya, Kevin. Sí. Ya, muy bien. Ahora sí, ¿ya ven? Entonces, ya están en la lista. Ya no tienen problemas. Listo. Ya, a ver. La 6. Veamos. ¿Qué nos están, qué respuestas nos están dando? Bueno, bueno, por ahí me están diciendo que la 6 sale, la E, la D. Todas. 1, 2, 3. Ya, vamos a ver, ya. La E también me dice. Listo. A ver, en la primera, debo buscar si el número de, o los vértices son pares o impares, ¿no? Entonces, aquí yo tengo vértice par, aquí tengo vértice par, vértice par, vértice par, y vértice par. Ya, se considera un vértice, aunque parezca una circunferencia, ¿no? Pero el punto de intersección se considera vértice. Todos son pares, entonces, la 1 sí se puede trazar o dibujar de un solo trazo. En la segunda, a ver, veamos aquí. El vértice es par, ¿no? Ahí hay cuatro líneas que convergen a un punto, aquí también par. Por lo tanto, la segunda también sería. ¿Sí? Ahora, vamos a la tercera. Aquí. ¿Cuántos, cuántas líneas convergen al punto? 1, 2, 3, 4, par. Y aquí, también. 1, 2, 3, 4, par. Aquí hay otro vértice. 1, 2. Aquí también, 1, 2. Y el que está aquí afuerita también es 1, 2. Todos son pares, por lo tanto, la 3 también sí se puede trazar. O dibujar de un solo trazo. Entonces, la respuesta sería la D. Muy bien. Esa sería la D. Listo. Eso es lo que tienen que ustedes buscar, pues, entonces, ¿no? Ya, sigamos. Borramos esto. Pasemos a la 7. Ahí está la 7. Ya, respuestas de la 7. Y ya, respuestas de la 7. Y ya, respuestas de la 7. Vamos a matar. Habla. Ya, respuestas de la 130. Gracias. Ya, muy bien. A ver, resolvemos entonces. Resolvemos. A ver, me siguen mandando respuestas. Listo. Ya, cerramos ahí. A ver, vamos a resolverlo. En la primera figura, aquí tengo vértice par. Aquí tengo vértice par, par, par. Este es par y este es par. Todos son pares. Entonces, si todos sus vértices son pares, sí se puede trazar. Entonces, la 1 sí. En la 2, obviamente que sí, bueno, pero para comprobar, tengo que contar sus vértices. Mira, sus vértices son pares. ¿Puedes trazar este cuadrilátero de un solo trazo? Sí, pues, ¿no? Empiezo aquí, voy por aquí y listo, un solo trazo. Verdadero la 2. Vamos por la 3. A ver, aquí tengo 3 líneas que convergen a un solo punto, entonces es un vértice impar. Este también es impar. Este también es impar. Y este también es impar. Basta que tenga más de 2 impares o vértices impares, ya no se puede graficar. La 3 no se puede. Entonces, solamente sería la 1 y la 2. Ya, esa sería la respuesta, entonces. Listo, para terminar, pasemos a la 8. Un minuto para la 8. Listo, mientras va resolviendo la 8, ya. La tarea sería completar todo este tema ya, porque solo es ver, verificar cuáles son los gráficos que se pueden hacer de un solo trazo. ¿Sí? Listo, entonces ya completan todos ustedes, de la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. Eso sería para la siguiente, o para el día sábado, ¿no? La tarea semanal, hasta la 14, ¿ya? Y la tarea domiciliaria sería ya como un trabajo final, un trabajo final, que esta tarea domiciliaria se las voy a dejar para el día, para la próxima semana, ¿ya? Entonces, se les está dando un tiempo relativamente largo para que puedan hacer cumplir todo, ¿sí? Y alumnos que no han completado tareas anteriores, pueden completar, pero sobre otra nota, pues, ¿no? Esta semana sería eso, ¿ya? Entonces, para el día sábado, todo esto, hasta el problema 14, ¿ya? Y esta tarea domiciliaria es la siguiente semana, les indico exactamente el día que me van a entregar. Y van a explicar, ¿no? Voy a preguntar a ver... Profesor, solo hacemos hasta el problema, ¿qué? ¿Cómo? No te escuché, repite, por favor. Profesor, disculpe, ¿solo hacemos hasta el ejercicio 14 o resolvemos también la tarea domiciliaria? Para el día sábado, hasta el ejercicio 14 nada más. Hasta aquí. ¿Ya? Solo hasta aquí. Para el día sábado. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Sábado. Ya, para el día sábado. Hasta la 14, nada más. Ya, nos quedamos ahí, alumnos. Entonces, cumplan, por favor, con sus tareas. Ya estamos terminando el curso también. Las clases no se relajen. Ya, hasta la próxima clase. ¡Suscríbete al canal!